Un adolescente de 16 años fue herido a bala en una pierna mientras se dirigía en su motocicleta a una finca del corregimiento de Besote, municipio de La Gloria. El joven fue atacado por dos hombres armados tras no detenerse cuando se lo ordenaron. A pesar de la herida y los disparos, logró escapar y fue trasladado al hospital de Agua Chica, donde se encuentra bajo atención médica. Las autoridades investigan el caso para identificar a los responsables. Cuando se trasladaba a la finca La Primavera, ubicada en la vereda Vega Grande del corregimiento de Besote, municipio de La Gloria, Anthony Javier Quintero Vendaño, 16 años, fue sorprendido por sujetos armados que le dispararon en varias oportunidades impactándolo en la pierna izquierda. El menor se trasladaba en una motocicleta marca Suzuki XR 150 y en el trayecto salieron dos sujetos que le ordenaban parar, pero al hacer caso omiso, le realizaron tres disparos, logrando huir del lugar en busca de ayuda por la herida que presentaba. Fue trasladado al hospital regional José David Padilla Villafañe de Agua Chica, donde recibe atención médica especializada y se encuentra fuera de peligro. Del caso tuvo conocimiento la Policía Nacional, cuyo personal recibió la novedad e inició las investigaciones respectivas para determinar si se trató de un intento de hurto o algún ajuste de cuentas. También están tras la pista de los responsables del hecho de sangre.